Mira, nosotros hicimos un anuncio de que se iba a suspender el servicio de agua. Entonces, para arreglar los sectores críticos, de todas maneras tenemos que suspender el agua para trabajar y hacer los empalmes. Aunque la empresa Endupar anunció que el corte del servicio solo sería por cuatro horas, mientras se efectuaban trabajo en la tubería de algunos sectores, gran parte de la ciudad amaneció sin agua. Fui al obrero, la gente de este barrio ha ido por todos lados, unos al obrero, otros a las flores, al río, porque aquí llevamos dos días sin agua. Entonces le pedimos el favor a las autoridades, a quien sea, al que esté encargado de eso, a Endupar, que nos haga el favor y nos solucionen, porque aquí así como vienen a buscar votos, a tomarse fotos, hasta con los árboles que vengan y nos haga el favor y nos solucionen el problema del agua. En el barrio El Dangón, la comunidad manifestó que la suspensión del servicio no fue únicamente hoy, sino que la situación se ha vuelto repetitiva. Eso es diario, uno aquí no puede lavar, si no es aquí abajo, la vecina lava el frente, yo no, a mí me da pena, yo la hago dentro del baño. También en el sector de Candelaria Sur hay problemas por la falta de agua. Del mes de mayo, Candelaria Sur nunca había tenido problemas de agua, ahora sí, son las 3, 4 de la mañana, se va el agua, llega a las 11, 12 de la noche, no se justifica donde no tenemos agua para hacer nuestros alimentos, para nada, para nada. En cuanto a los problemas que se registran en las urbanizaciones en el noroccidente de la ciudad, el gerente de Endupar acepta que hay una responsabilidad compartida entre la empresa y los urbanizadores. El caso de Clujau y la parte norte, ellos se pegaron del mismo tubo que iba para la nevada, pero eso la empresa en su momento se lo dijo, le dijo, bueno, péguense de acá. Y yo he encontrado, o sea, por escrito casi que no hay ni registro de esos permisos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos trabajando con ellos y nosotros determinamos qué cantidad de agua es la que necesita cada sector de acuerdo a la demanda futura de la ciudad.